Vámonos con esta noticia que todos están un poco sorprendidos y también decepcionados porque el comisionado de la ciudad de Miami, Alex Díaz de La Portilla, fue arrestado por cargos criminales que incluyen lavado de dinero, soborno y conspiración criminal en un proceso que también involucra a su abogado. Según el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, el titular del Distrito 1 de Miami y su abogado William Ridley aceptaron más de 15 mil dólares en pagos para la campaña por un cargo a un juez de Renier Díaz de La Portilla, hermano del comisionado, pero no lo reportaron como lo exige la Ley de la Florida. Díaz de La Portilla se entregó a la oficina FGLE, aquí en Doral, después de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Ridley, que también fue arrestado y enfrenta los mismos cargos del legislador local, podrían enfrentar décadas en prisión si se apliquen las penas máximas. Durante esta investigación, y esto es lo que las personas no entienden es cómo ocurrió todo esto, los agentes encontraron evidencia que indica que Díaz de La Portilla y Ridley aceptaron más de 15 mil dólares en pagos de la campaña del hermano del comisionado y asimismo también no declararon esto como lo exige los estatutos de la Ley de la Florida. Además, Ridley, que es su abogado, controlaba una cuenta bancaria a nombre de una corporación con sede en Delaware para lavar aproximadamente 245 mil dólares en contribuciones ocultas realizadas por una empresa de servicios de gestión a cambio de, obviamente, permisos para construir un complejo deportivo de la ciudad de Miami. Esto es lo que también se está informando sobre este caso. Se agrega que una investigación adicional determinó que el señor Díaz de La Portilla también operaba y controlaba dos comités políticos utilizados no solo para apoyar la campaña de su hermano, sino también para pagar gastos personales. Los registros mostraron que uno de los comités reportó donaciones totales de 2,3 millones y el otro reportó... Además de los cargos de lavado de dinero, soborno y conspiración criminal, pues Díaz de La Portilla también enfrenta cuatro cargos adicionales de mala conducta oficial. Un cargo de contribución de campaña en exceso por los límites legales y otros dos cargos por no informar un regalo. Según el FDLE, Riley, su abogado, también fue acusado de no divulgar los gastos de los cabilderos. En este momento, todos saben que Díaz de La Portilla era comisionado de la ciudad de Miami desde el año 2020 y anteriormente ofició como representante y senador estatal. El político buscaba la reelección en las elecciones del próximo noviembre del 2024. El arresto del comisionado ha causado una conmoción en la comunidad de Miami, donde sabemos que los días de La Portilla han sido una figura pública por muchos años y ahora enfrenta una gran decepción y asombro entre líderes políticos locales aquí del condado de Miami. Es increíble, Giovanni, adicionalmente lo que ha enfrentado la ciudad de Miami en los últimos meses con tantos escándalos que se ha tenido, pero te quiero decir que es decepcionante saber cómo muchas personas tienen a un líder político como una figura cuando atrás de esto hay tantas cosas turbias. Wendy, el problema de Miami yo creo que radica desde el momento que dejaron el señor Tomás ha regalado, dejó de estar liderando esta parte de ahí y el condado que no tiene nada que ver pero ha permitido que líderes que están ejerciendo se puedan postular y que tengan esa, bueno, en realidad el condado tampoco tendría que ver en eso porque te baja la parte del gobierno y en el gobierno el presidente tiene 90 cargos. O sea, ahora la parte de la política nos hemos encontrado que en vez de ser servicio a la comunidad vemos que es un lucro a nivel personal. Sí, se olvidaron los principios. Pero no quiere decir que tenemos que tomar como precedente a estas personas que realmente si tú la metes en una olla son muy pocos cuando te encuentras con muchos que sí en realidad quieren servir a la comunidad. En el dado caso de estos señores, porque son hermanos, bueno, hay uno que está acusado y hay otro que son hermanos, uno quería ser juez. Pero en la trayectoria que llevan, Wendy, en lo que yo tengo uso de razón de la política, estas personas siempre han estado mezcladas en diferentes tipos de problemas. Salen porque se visten como corderos cuando están en la parte. Mira, las personas mayores, las personas mayores, que son la mayoría, son los votantes, cuando desgraciadamente a estas personas tú les haces un pequeño meeting, una pequeña reunión y les regalas café con leche, les regalas croquetitas y les regalas cosas que... que los motivan, creo que los convencen y van a dar el voto o les recogen el voto. Yo creo que el voto debería ser de una forma un poquito diferente porque están manoseando el sentimiento. Pero esto no es desde ahora. Esto llevamos años, Wendy. Aquí hubo una cosa que se le llamó las boleteras de Jayalía. Estuvieron involucradas mucha gente, políticos. Y al final no pasa nada. Yo creo que habría que limpiar desde muy profundo. Por ejemplo, aquí todo el mundo sabe, mira, yo miré una fotografía que en esta semana, creo que esta semana, hubo algo en la ciudad del Doral y apareció el señor Luigi Boria. Apareció Luigi Boria, ¿sí? Apareció Luigi Boria, que le dieron un reconocimiento. Y yo creo que Luigi Boria fue en el año 2010 o 2011. O sea, estoy hablando de hace 13 años atrás. Y el señor se le pegó a él, el señor Carollo. Y él, como Carollo, viene disfrazado de cordero. Y fueron cómplices o fueron... Hubo una cantidad de problemas como estuvo en boca de todo el mundo la ciudad del Doral. Apenas este señor lo sacaron en el 2014, 2016 creo que fue, 2014 o 2013, la ciudad volvió a ser otra vez a la parte normal. Estas son personas conflictivas y son personas que quieren estar en el medio y por esa razón es que lleva mucha popularidad y desgraciadamente en vez de beneficiar a la comunidad. Y esto no nos afecta a nosotros directamente, pero hablamos de la frase que leíste o la... ¿Cómo es que se llama esto? La fábula. La fábula. La fábula que tú estuviste leyendo, que creemos que no nos afecta. Y sí, realmente nos afecta a todos. Porque imagínate cómo ese ratón, esa ratonera, se nos vino a meter al Doral y nos infectó. Claro. Pero de igual manera yo no sé de qué forma a estas personas hay que invalidarlas, como se está tratando de hacer con el presidente Trump. Y ojalá suceda. Claro, porque no es un bien para la democracia. Y otra de las cosas, cuando tú ves, se cree que en un gobierno local, basado en la constitución de cada una de estas ciudades, se cree que no es partidista la posición que tú vas a encontrar en un puesto. Vamos a poner un ejemplo. Tú entras en la ciudad a trabajar en la ciudad del Doral. Y cuando tú entras a trabajar en la ciudad del Doral, tú tienes que respetar porque somos o demócrata, o independiente, o republicano. Pero tú no puedes traer tus ideales políticos a manejar una ciudad. Ah, entonces estamos viendo que no hay filtración, no hay una ética de parte de los políticos que son elegidos para tratar de conservar el liderazgo de que sea neutro la parte, que no sea inclinado para un partido ni para el otro. Entonces, aquí estamos viendo a nivel Florida de que nos estamos volviendo demasiado partidista. Y eso es por la cantidad de fondos. El gobierno, el partido republicano, igual el demócrata, quieren conservar su liderazgo. Entonces, lo están conservando de una manera que no es la correcta. Estamos engañando a las personas mayores. Vamos a poner un ejemplo. El sistema local de una ciudad no puede ser partidista, porque si no, entonces no recibirías los beneficios que realmente estás recibiendo si perteneces al partido republicano, si perteneces al partido demócrata, o si eres independiente no vas a recibir la ayuda. Se cree, y por esa razón es que se maneja de una manera que no sea partidista. Pero nos encontramos, por ejemplo, en Hayalía, y nosotros a las personas de la tercera edad le decimos, no, porque es que no votes por Marilyn, porque Marilyn tiene tendencia a ser comunista. Viene de una familia que es comunista. Sus cimientos son comunistas. Bueno, tú no la conoces. Pero nada más le estoy tratando de... Entonces, las personas que son mayores se van a creando la idea que... Que ella es comunista. Que como está para la silla número dos, y como le hemos encontrado... Ah, no. Y aparte de eso, pertenece al partido demócrata. Y el partido demócrata es comunista. Y ella tiene la tendencia de que, mira, los beneficios te los van a quitar. Si Marilyn llega con esa tendencia, te van a perjudicar, porque entonces va a querer globalizar y le hacen una campaña sucia. Y vamos a tomar en cuenta que Marilyn, aunque sea demócrata, y aunque tenga... Ella no puede afectar en lo absoluto un cambio de un sistema cuando el sistema se maneja a nivel federal. Por eso es que a mí me encanta tanto que nuestra emisora, 1450 AM, 101.9 FM, nos dé la oportunidad de explicarle realmente a la comunidad cómo se maneja el sistema local. Porque el sistema local es lo que puede hacer que nosotros cambiemos la mentalidad de muchas personas para ayudarlos a que puedan seguir funcionando. Mira, yo veo un tema que yo dije que a partir del viernes de la semana pasada, yo dije que no lo iba a volver a tocar, porque es el sistema... Pero viene a colación porque a veces la comunidad se equivoca. Y esto hago... Hablo paréntesis de decir se equivoca, porque como residentes de una ciudad, tú no quieres que... Y voy a hablar del tema de Cobanta. Por ejemplo, el tema de Cobanta pertenece a un problema que es del condado. ¿Verdad? Entonces, esta planta donde procesa basura, la escoge, es un procesador, no es un basurero, es un procesador de basura, nosotros, como residentes, pensaríamos que el gobierno local tendría algo que ver. Porque vemos al comisionado X, a la comisionada X, concejal. Concejal X, concejal D, concejal O, concejal L, concejal R, los vemos alcaldesa, todos quieren involucrarse en el tema porque el pueblo está comprometido. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos jugando con el voto. Porque al definir la situación, ellos no son los que van a tomar la decisión. La decisión la tienen que tomar en el condado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es dirigirse al condado. Ahí en el condado hay tres, cuatro personas que se están oponiendo y una de ellas, que es muy famosa, la señora Regalado. Raquel. Raquel Regalado. ¿Qué pasa? Que como nosotros somos muy nobles en cuestiones políticas, no tenemos los cimientos, el político nos puede utilizar y hacernos que nosotros hagamos una cosa que es incorrecta porque ya ahí, en este momento, ya no tiene nada que ver nadie de la comunidad del Doral, sino que tiene que estar con la parte de los 13 comisionados. Que estén de acuerdo. Que estén de acuerdo. Se van a reunir. Tienen sus razones para no estar de acuerdo. Pero tenemos un voto importantísimo que es la persona que tiene que decir que conoce a fondo todo lo que está pasando en la parte de Comanta. Y entonces vemos que políticamente están utilizando a la población de la ciudad del Doral. ¿Para qué? Para reunir votos. Y entonces se convierte en un sistema partidista y estamos involucrando a la comunidad que no tiene nada que ver con el partido. Y el despliegue es increíble, o sea. Entonces, a esa situación se lleva, ah, entonces te regalan pastelito, te regalan... Una croquetita. Croquetita. Y al final es para que te des cuenta es que el día de las elecciones tú vas a votar por X personas. ¿Por qué vas a votar por X personas? Porque ellos fueron los que... No, señores. Exacto. Esto ya está, esto está maquinado. O sea, se ponen la bandera que no es de ellos. Correcto. Simplemente. ¿Cómo se dice? Escapulario ajeno. ¿Cómo se dice? Indulgencias con escapulario ajeno. Indulgencias con escapulario ajeno. Así es. Y esas son... Y no solo estoy hablando de la ciudad del Doral. Todas. Estoy hablando en términos general. Porque aquí hay situaciones que no las puede resolver. Y mira, yo voy a hablar del comentario de lo que pasó la semana pasada. Hace dos semanas atrás. Además, que yo hablé de lo de la calle, de la 58. Entonces tú puedes... Cualquier persona que sea residente de la ciudad del Doral dice, oh, voy a llamar a R, o voy a llamar a M, o voy a llamar a O, o voy a llamar a D, para ver si me pueden resolver. Y tú llamas a D, dama a O, llamas a M, y llamas a R, y ninguno resuelve. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer un poquito. Eso no le pertenece a la ciudad del Doral. Nos tenemos que ir a donde es Jay-Z. ¿Por qué? Porque esa es la mata. Pero hay que conocer un poquito. Y esa es la labor tan grande que nosotros queremos que nuestra radio escucha aprendamos. No nos dejemos manipular por cosas que no tienen razón.